La primera pantalla para registraros, tan sencillo como pinchar, sale un pop-up, aquí solo tenéis que rellenar vuestros datos, lo que hablábamos antes que me preguntaban aquí, la dirección y demás, la que queráis. Yo, obviamente, ya estoy registrado, pero sí que tenéis que rellenar todos y cada uno de los datos y si hay algún dato que no esté, porque eso es un pequeño tema que está por resolver, pero bueno, básicamente, bueno, aquí sí que vienen marcados los obligatorios, ¿veis? Los que tienen un asterisco. No, porque aquí está automatizado, ¿vale? Tenéis que ir, yo, por ejemplo, voy a meter mi dirección, la vais a ver todos, pero ¿ves? Ya tiene un buscador. ¿Para qué es esto? Pues porque de esta manera, pues somos capaces de, digamos, de evitar fallos, de que a la hora de meter direcciones, etcétera, pues la gente pueda meter lo típico. En este caso, que Menéndez Pidal es muy fácil, pero si meto un D, como veis aquí, esta primera mismo, me da lo mismo, Abadías León D, pues seguro que cuando la gente lo ponga, pues podemos encontrarnos, pues León de Abadías, León Abadías, Abadías León D, León coma no sé qué, bueno, pues lo hemos intentado evitar, ¿vale? Bueno, por eso, vale, me da lo mismo, es que tampoco, no es mi dirección, pero da igual. Introduciríamos todo, código postal y correo electrónico. Teléfono fijo, teléfono, usuario, yo os recomiendo que sea un correo electrónico, aunque podría ser cualquier cosa, os recomiendo que sea vuestro correo electrónico que vayáis a usar, porque luego es más sencillo de recordar, ¿vale? Y la contraseña, pues la que también, la que queráis. Si no introducís todos los que están marcados con un asterisco, no os dejará guardar, ¿vale? Primera anotación, truco o consejo. La que tú quieras, la que tú quieras. No exigimos ni que sean alfanuméricos y tienen que tener números, letras, la que tú quieras. Tampoco hay mínimo. Como si quieres poner, a ver, cuanto más fácil, quiero decir al final es, pero bueno, no hay límites, ¿vale? Bueno, una vez registrado, pues ya accederíamos. Yo voy a acceder con mi usuario. Iniciamos sesión. La primera pantalla es para la posibilidad de crear libros y aquí os podrán ir saliendo todos los que ya estéis realizados, validados, etcétera, etcétera. Los que estén en proceso, bueno, ahora en este momento, pues están todos en proceso, ¿vale? Son dos ejemplos que tengo aquí. Podéis compartir libros también, ahora veréis cómo. Podéis actualizar los datos de perfil, etcétera, etcétera. Voy a empezar creando un libro, ¿vale? Y luego me meteré con uno ya creado. Para crear libro, tan fácil como darle al botoncito crear libro. Bueno, en cuanto a referencia catastral, podríamos ir a cualquiera. Yo voy a la sede electrónica del catastro. En el buscador de inmuebles. En este caso, metería mediante provincia, municipio y vía cualquier sitio, o sea, la localización de la parcela, ¿vale? Yo, como ya tengo aquí preparado una cosilla. Perdona, Fernando, una pregunta. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Nos pasa a varias personas que al registrarnos no nos da la opción de crear libro. Vale, probablemente es porque os tengo que validar, ¿vale? Si os habéis, si lo habéis hecho en los últimos días, como probablemente me mandáis un correo, luego os tomo nota o me llamáis al colegio y me mandáis un correo a secretaría técnica, ¿vale? De todas maneras, me meteré hoy, porque seguro que hoy estaréis registrando todos y os validaremos, bueno, me meteré a Ana o, bueno, de cualquier personal del colegio, os validaremos a todos a lo largo de hoy, ¿vale? Voy a utilizar esta referencia catastral que ya tengo cogida, no es que sea un truquillo, ¿eh? Que conste, es simplemente por facilidad, por no ponerme ahora a buscar nada. La referencia catastral es la de la parcela. Mira, lo voy a hacer para que lo veamos. En este caso es de Huesca, pues bueno, como yo soy de Huesca, pues cojo de casa. En el despidal, por ejemplo, número 5, voy a buscar cartografía por tener un poco el, este ya te localiza, entonces automáticamente, bueno, si voy muy rápido, pero creo que el catastro me imagino que lo, más o menos, lo manejáis todos. Entonces, entiendo que son cosas, y si no, pues os invito a trastearlo. Aquí tenéis, sí, la oficina virtual del catastro, son datos libres, abiertos. Sí, con la, pones sede electrónica del catastro o catastro, con que pongas catastro en Google, te aparece, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, para que veáis un poco lo que cogería, yo ahora mismo voy a coger uno cualquiera, este mismo. En vez de coger la parcela, que os he dicho que es lo que tenéis que coger, para que veáis que es lo mismo, podría coger una referencia catastral de una de las viviendas. Automáticamente me detecta él la parcela, elimina las partes de allí y ya automáticamente me ha generado, en el libro, como veis, perdón, como veis aquí, automáticamente me trae todas las referencias catastrales de esa parcela. Bueno, cuidado, en este caso, además que lo he cogido un poquito a propósito, resulta que esta referencia catastral de parcela, resulta que son dos comunidades de propietarios, ¿vale? En este caso, bueno, obviamente no lo conocéis porque es normal, no, que no lo tenéis que conocer, pero resulta que esta parcela tiene una comunidad de propietarios que corresponde a este número 5 y aquí tiene otro portal que es el número 2 de esta otra calle, pues son dos comunidades de propietarios diferentes, ¿vale? Entonces, en mi libro yo tengo que ver cuáles son las que me corresponden, aquí yo puedo buscar, en este caso lo tenía muy claro porque unas son calle Menéndez Pidal y las otras son calle Fuente del Ángel. Entonces, bueno, como veis, vienen mezcladas. Entonces yo cojo directamente las que sean Menéndez Pidal. Vale, y las selecciono. Pero antes de dar a validar o generar, os recomiendo que hagáis un repasito, no vaya a ser que os hayáis podido dejar alguna. Mira, aquí, por ejemplo, pues alguna me ha cogido por aquí. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero bueno, el caso es que hay que estar un poco pendientes. Entonces, bueno, pues al final resulta que me ha debido coger todas. Vale, bueno, pues en este caso, como las he seleccionado, las tengo que desseleccionar. No sé si el término es muy correcto, pero creo que me explico. Claro, en este caso, las estoy seleccionando de este lado para llevarlos a la parte derecha, que es como eliminarlas. Vale, ahora veréis. No voy a entrar, ahora ya luego pasaremos a un libro hecho, ¿vale? Porque esto es un poco, pero sí que quería enseñaros esta funcionalidad. Aquí también podría buscar por Fuente del Ángel. Vale. Ya, ya lo sé. Ojo, me ha cogido todas, ¿vale? Vale, pues me ha quitado todas. Bueno, pues como veis, un poquito de paciencia, tendrías que quitar las que no tocan, ¿vale? Y en este caso las iríamos pasando a este lado, ¿vale? Ahora para el ejemplo, bueno, ya que lo hacemos, lo hacemos bien, venga. Fuente del Ángel. Claro, claro. Sí. También es cierto que ahora lo estoy haciendo muy fácil. En este caso, yo que conozco la finca, pues resulta que hay un local que se entra por allí, pero es común, ¿vale? Cuidado con eso, claro. Es que por esto, simplemente este primer paso, por eso quería incidir en él, porque es que es la base del libro. Y cuidado que aquí ahora se tiene que hacer bien porque luego no tiene vuelta atrás. Bueno, volver a empezar de cero, borrar el libro y volver a empezar. ¿Vale? Menéndez, Menéndez. Bueno, creo que ya las he quitado todas. Bueno, da igual. Entiendo que ya está, ¿vale? No pasa nada, realmente. Lo que pasa es que luego una vez validemos, cuando nosotros presentemos este libro, la administración, porque ahora vais a ver que voy a generar el libro. ¿Me dejo el local? Vale. Sí, si me dejo el local mal, probablemente me lo he dejado, pero bueno, como es para ahora, por ejemplo, me sirve igual. Bueno, la localización te la coge automáticamente ya, por esto que hablamos de que estadísticamente lo tengamos localizado. Entonces, aquí ya automáticamente genera la superficie de parcela, que habría que comprobar, porque obviamente, como os he dicho, en este caso, compartían dos comunidades de propietarios. Ahora, a la... Sí. Vale. Bueno, pues todo esto, obviamente, hay que comprobarlo. ¿Vale? Altura sobre el alasante, como no viene en ningún registro público, pues lógicamente hay que currárselo, hay que ponerlo. Número de alturas del edificio sobre el alasante, pues en este caso que había... Pero si hay una planta baja, pues muy probablemente, si viene como baja, pues no lo coge. Entonces, a lo mejor en vez de ocho, resulta que hay nueve. Eso podría pasar, ¿eh? Bueno, en este caso el edificio no tiene sótanos. Bueno, no tiene garajes. Ascensores, obviamente, no vienen en el catastro, con lo cual no lo puede coger. En este caso hay una escalera y un ascensor. Año de reconstrucción ya lo coge. Año de última rehabilitación, en caso de que la hubiera y estuviera registrado en catastro, pero probablemente esto haya que ponerlo manual. Número de viviendas, pues en este caso ha cogido las de toda la parcela. En este caso os digo que hay tres pisos por siete, por tres, veintiuna, son veinte viviendas. ¿Vale? Número de viviendas por planta son tres, en este caso. Número de apartamientos en este caso son cero. Número de locales comunes, pues bueno, habría que contarlos, ahora no lo recuerdo. Pero bueno, sí. ¿Vale? Y si hubiera otros elementos, tal. Bueno, aquí como veis, ya automáticamente me ha generado, pues, los con su uso, su superficie y dónde está ubicado. En este caso es un edificio entre medianeras. Aquí automáticamente me ha cogido ya, en este caso no lo ha cargado, pero está aquí. Pues la voy a enseñar. La fachada del catastro automáticamente la descarga. Ya tenéis una foto. Y genera un pequeño mapita que estamos en vías de corrección, porque este mapa realmente es este que genera aquí. ¿Veis? Ya genera automáticamente también el plano de emplazamiento. Es un tema de renderización de la imagen, pero bueno, estamos, esto se va a resolucionar en próximos días. Son pequeñas cositas. Plurifamiliar. Comparte elementos comunes. Bueno, en este caso podría ser que sí. Muy importante. Grabar. No se graba automáticamente. Si no se graba, se pierde. ¿Vale? Le doy guardar. Guarda automáticamente. Como veréis, el libro, aquí me tendría que aparecer una pestañita. Ya me aparece, como veis, aquí. En este caso, venía Mendes, pida el número 5 de Huesca. Y puedo volver a entrar y editar. Editar libro. Puedo borrarlo. O sea, de hecho, es lo que haré después. Pues, cuando terminemos el curso, lo borraré. Puedo modificar tantas veces quiera, excepto los elementos que he introducido como esa propiedad. Esto ya no lo puedo. Bueno, sí que puedo tocar, aquí podría tocar las superficies, porque a lo mejor, yo que sé, me está dando con elementos comunes. Podría pasar. ¿Vale? Todo esto, como digo, y había hablado un poco de la responsabilidad, nosotros sugerimos, pero al final el técnico es el que valida y el que comprueba. ¿Vale? Disculpa una pregunta. Muchas veces hemos mencionado en el proyecto de habilitar conterías. En su caso, ¿se puede añadir? ¿Hay que hacer algo para las comunes? Se puede, hemos pedido que se pueda añadir, porque la referencia catastral entiendo que estará. Entonces, no está como referencia catastral, como elemento común. Pues, vendrá como elemento común. Sí que hemos pedido que se pueda añadir manualmente, sobre todo en vistas a otras comunidades autónomas, porque estamos en vías también de que esta aplicación se use en otras comunidades, que no tienen al final el catastro, como puede ser País Vasco o Navarra, que se pueda ir generando los registros manuales. ¿Vale? Ahora, en este momento, a día de hoy, no se puede, pero se podrá. ¿Vale? Pues, aquí faltaría eso, simplemente un añadir. Bueno, esto es el bloque de identificación. Luego, iríamos pasando por todos los diferentes pestañas del bloque cero. En el bloque cero, como hemos dicho, son los datos generales. Aquí tendríamos que poner, pues, el planeamiento, la clasificación, la ordenanza, en fin, todas las, todas las, pues, todo lo que, la calificación que hay, ¿no? Se puede añadir un plano, un plano de emplazamiento, un plano del plan general, lo que se quiera. ¿Vale? Se pueden seleccionar imágenes o PDFs. Simplemente pinchando o arrastrando cualquier, cualquier pose. ¿Vale? En este caso... Bueno, aquí tengo, es de otro, es que este es de otro, pero bueno, da igual, para que veáis. Esto es de otro, de otro libro, pero bueno. En este caso, se nos añadiría. Aún no lo veis, pero habría que darle guardar y automáticamente nos guarda el registro y ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Lo mismo con los agentes. Aquí se van añadiendo si es propietario o los propietarios, si es un representante legal, administrador de fincas o presidente. Cada uno con su registro. ¿Vale? No debería, porque al fin y al cabo, se supone que el libro es nuevo. Si no, no os hubiera dejado comenzar el libro. Y bueno, pues aquí hay que rellenar lo dicho. Todos los datos, porque si ahora mismo, yo qué sé, me lo podría inventar, que tampoco quiero ahora empezar a meter cosas raras en la base de datos. Pero si, por ejemplo, ponéis un teléfono móvil y no ponéis un teléfono fijo, no os guardará. Tendríais que poner al menos un cero. ¿Vale? Eso está en vías también de solución, pero a día de hoy, porque para que no os desesperéis, eso pasa. ¿Vale? Lo mismo con los técnicos redactores. En este caso, pues en este caso estoy yo al 100%, porque obviamente lo he creado yo, pero yo podría añadir que lo quiero compartir con quien quiera. Pues simplemente tendría que decir, María, pásame tu DNI y automáticamente añadiría, pues buscaríamos y ajustaríamos luego los porcentajes de participación. Y ya está. Automáticamente a ti te saldría también el libro. ¿Puedo preguntarnos a los agentes? ¿Es el redactor del libro? ¿Son los propietarios también? Solamente los propietarios, comunidades de propietarios, en fin, todo lo que es la agrupación de propietarios, los que digamos, bueno, sí, los que agrupan a esa propiedad. Sí. Podríamos llegar a poner a todos los propietarios, si quisiéramos. Podríamos añadir tantos propietarios como quisiéramos. ¿Para qué vendría bien añadir a tantos propietarios como quisiéramos? Pues porque luego, una vez cerrado el libro, a esos propietarios se les va a avisar de que el libro existe y se les va a mandar una copia del libro y podrán acceder. Entonces, sí que os recomiendo, pues, hacer esa recopilación de propietarios. Pero, a ver, estrictamente, estrictamente es suficientemente abierta como para no exigiros el 100%. Ahora, si luego DGA os lo va a pedir, pues mejor que lo tengáis ya todo registrado. ¿Vale? Y los técnicos van por otro lado, van en esta festeña. ¿Vale? Una vez tengamos todo esto, ya entraríamos en la parte de inspecciones. Pero, si me permitís, eso lo vamos a ver con otro libro que tengo ya creado. Porque así os enseño un poquito toda la parte de los bloques. Sí que es cierto que la localización la carga cada vez. En este caso, pues, bueno, es un bloque exento. Ocho viviendas. Nada, muy sencillito. Aquí en documentación gráfica, pues, bueno, aquí podría seleccionar cuántas imágenes fueran necesarias. Yo qué sé. Se me ocurre, pues, esta, por ejemplo. Esta, yo qué sé. Meto unas cuantas, ¿vale? Tampoco por variadillo. Yo qué sé. En fin. Le invento estas. Pues, automáticamente las va cargando. Cuidado, que hay que guardar. Porque si no, no las coge. Que aunque las veáis allí hasta que no le das guardar, no las incluye. Sí, 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 sí. Si pasáis a pestaña, no es que estéis perdidos. Perdéis. Efectivamente. Antes de pasar, siempre guardar. ¿Vale? Por eso un poco hemos querido que siempre esté aquí el iconito del disco, del disquete este, que significa guardar. ¿Vale? Hemos metido allí. Entonces, en esta primera pestaña, si el libro ya dispone de una IT, pues, sí, la subiríamos aquí. Una IT o un informe de evaluación de edificio. En este caso, en este caso, en mi caso, yo tenía ya hecha una IT, pues, bueno, la incluí aquí, que si ahora la descargáramos perfectamente, pues, está aquí con el formato, en este caso, de, que era de, en este caso, de busca. El ponerla o no ponerla es ya recomendable, pero tampoco impide que sigáis avanzando en otros, en otros apartados. ¿Vale? Bueno, una vez tengamos esto, ya pasamos a la... ¿Sí? Si no dispone de IT, pues, pues, nada. No se incluye y ya está. Ya digo, no limita... Me pregunta si no dispone de IT. Pues, no pasa nada porque no limita ninguna funcionalidad del edificio. O sea, si la tiene, la ponéis allí. Y si no, pues, pues, no es necesario. En este caso, en evaluación del estado de conservación, bueno, crearíamos inspección. Yo, en este caso, ya la tengo creada, pero, bueno, crearíamos una nueva inspección con la fecha que sea necesario, ¿no? Como no influye, quiero decir, no varía el hecho de que la tenga yo creada o no la tenga creada, pues, pues, os lo enseño aquí un poquito. Entonces, de aquí, la lógica es siempre desde, primero, definir los sistemas constructivos. Segundo, el de analizar las deficiencias. Y tercero, definirlas. Entonces, empezamos definiendo, pues, el tipo de cimentación. Esto es copia directa del informe de evaluación de edificios que existía ya en 2013, 2011-2013. Entonces, aquí, en este caso, pues, era una cimentación directa, zapatas o zanjas de hormigón, pero yo podría aquí poner cuantas cosas. Me invento que pudiera tener, yo qué sé, unas pantallas de hormigón armado, por decir algo. En este caso no tengo sótanos, pero, bueno, es para el ejemplo, ¿vale? Voy desplegando y voy metiendo, definiendo cada cosa. En este caso, pues, eran unos pilares de hormigón armado, pero podría tener perfectamente también unos muros de carga. Ahora me lo invento de fábrica de ladrillo. Voy poniendo porque ahora veréis por qué lo pongo. Esto tiene también un objeto. Me adelanto un poco que en el manual de uso y mantenimiento veréis que lo generamos automáticamente. Estructura horizontal, pues, lo mismo, pues, no digas, no voy a entrar. Es que esto no tiene más misterio que ir rellenando paso a paso la definición constructiva. Sí que me voy a detener un poquito en los cerramientos verticales y cubiertas, sobre todo en el tema de criterio, porque realmente nosotros, esto es libre. Quiero decir, tú aquí puedes poner lo que a ti te dé la gana. En este caso era un edificio exento, tiene calle por las cuatro. Yo puedo considerar que fachadas principales son las cuatro, pero también puedo considerar que fachada principal es la del portal y el resto, pues, que puedan ser fachadas secundarias. Ahí ya entra el criterio de cada uno, ¿vale? En cualquier caso, aquí, en este caso, pues, teníamos una fachada principal. Otro tema, otro truquito. Ahora nos lo van a corregir, pero si veis los decimales, en este momento van separados por punto, no por coma. Si ponéis coma ahora en este momento no lo cogerá, pero esto está en vías de solución, que os avisaremos, ¿vale? Porque es un tema del lenguaje, de la aplicación y tal. Pero, bueno, os lo aviso, ¿vale? Para que no cometáis ese... No os pase, no os desesperéis, porque esto al final, pues, pasan estas cosas. Bueno, en este caso tenía una fábrica de ladrillo caravista y tenía una parte enfoscada y pintada, en fin, más o menos al 50%. Ya le digo que esto está un poquito para el ejemplo. Y luego tenía otros elementos, en fin, pues, barandillas, rejas, bajantes, en fin, todo esto. En mi caso, pues, como he considerado... Pero imaginemos que tuviéramos un patio interior, pues, el total de los elementos tendrían que sumar el 100%. Pero aquí tendríamos, pues, las fachadas de patios, fachadas de medianeras y un porcentaje de superficies sobre el total. O sea, el total sería la suma de las exteriores, digamos, de la principal más otras fachadas como criterio. Y aquí definiríamos también, pues, todo, ¿vale? Si tiene mampostería, en este caso no lo tenía. No es que quiera hacer trucos sucios, pero, bueno, también es que era un poco el ejemplo. Lo mismo, carpinterías. La carpintería, al final, es estableciendo un porcentaje sobre el cerramiento vertical total. Entendiendo que la fachada es el 100%, no descuento huecos al principio, ¿vale? Y sí que establezco aquí el porcentaje total de huecos. A ver, esto es una estimación, no sé si es mucho o es poco, reconozco que está más o menos medido, pero de aquellas maneras. Lo mismo, azubierta. En este caso no tenía cubiertas planas. Bueno, podía haberlas tenido. Mira, voy a marcar que tuviera una cubierta transitable, yo que sé, de... Claro, podría ser... Claro, dice, ¿dispone de aislamiento térmico? Podría ser que sí, que no, o no lo sé. Yo diría que en este caso, vale, no tiene cubierta plana, pero por el año y todo esto seguro que no tenía, ¿vale? Superficie del cerramiento horizontal. Sí. Viene por defecto, se desconoce, pero bueno, aquí podríamos pichar en lo que sea. Superficie de cerramiento, pues no lo sé. Imaginemos que fuera un 16%. Dispone de lámina impermeable, en este caso podríamos decir que sí, que fuera transitable, la típica terraza de cubierta, ¿no? Vale, la guardo. Y en este caso sí que tenía cubierta inclinada. Como veis, no me va a dar error, pero teóricamente esto debería ser el 100%. ¿Vale? Pero no me da error. Quiero decir, aquí ya cada uno tiene que decir, pues entonces esto me queda el 84%. Vale. Vale. Bien. Elementos interiores, pues aquí ya vas metiendo. Divisiones interiores, pues todo lo que tiene. Tabiquería, revestimientos, es que esto ya digo que es lo mismo. Se tiene falsos techos, tipo desolados. En este caso he cogido de los elementos comunes. Me voy a meter de todas las plantas. Y luego en instalaciones, pues todas las que tiene. Saneamiento, abastecimiento de agua, instalación eléctrica. Y aquí ya, pues ir viendo, pues, cada cosa. Bueno, en resumidas cuentas, conforme vamos aquí marcando cosas, ahora nos va a pedir, bueno, los datos generales de la inspección, cuándo se realizó esa inspección, cuántas viviendas se inspeccionaron. En este caso había ocho viviendas. Pues, bueno, en este caso había cero locales. Sí que hemos puesto, por poner que no se pudo acceder a la vivienda tercera o derecha por ser propiedad de un banco, etcétera, etcétera. Aquí podéis poner lo que se quiera. Los medios empleados, si se han realizado o no se han realizado. En este caso no se realizaron catas. Medidas inmediatas de seguridad, pues tampoco fueron necesarias. Pues hasta se rellena. ¿Vale? Le doy guardar. Carpinterías, como es de la fachada exterior, se refiere a, bueno, fachadas exteriores y patios. Son de elementos comunes. Ya. Sí, 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 tienes, yo qué sé, tienes de acero, de hierro, de PVC, tal, y hay un patiburrillo de, pues, todas. Obviamente no podemos recoger todas y cada una con sus superficies y tal. Eso ya sería una auténtica locura de base de datos. Ya lo es ahora, con que ya imaginemos, entonces, bueno, pues al final es genérico y estadístico. Conforme he ido marcando cosas en los elementos, en la descripción normalizada de sistemas constructivos, me van apareciendo aquí cada vez más posibilidades de deficiencias. Eso no quiere decir que las haya, pero si yo aquí tengo que definir, en caso de la cimentación, pues si la hay y si es, espera, voy a, el zoom, bajarlo un poquito para que se vea un poquito mejor, porque si no, al final se montan las cosas y no se ve bien. Bueno, aquí también es una descripción normalizada de las deficiencias. Esto también viene del informe de evaluación de edificios. Entonces, pues bueno, aquí yo iría marcando si tiene o no tiene deficiencias y el grado de deficiencia. En este caso, bueno, podríamos poner, yo que sé, una deficiencia, que yo que sé, podría ser media, leve, me da igual. Marco esta para que luego veáis donde me aparece. Yo voy marcando y conforme voy marcando las deficiencias aquí, en este caso, bueno, era una IT favorable, tenía algún problemilla en saneamiento, pero bueno. Automáticamente, conforme voy marcando aquí las deficiencias, me aparece para luego poderlas valorar específicamente. Si yo ahora marcara, por ejemplo, que en cerramientos verticales tengo, pues unas, no sé, fisuras en fachadas, o grave por poner, eh, no lo estoy haciendo sin criterio, sin criterio, así muy, muy claro. Bueno, pues unas deficiencias de humedades, etcétera, etcétera. Vale. Todo esto es para que lo veáis. Automáticamente me ha aparecido deficiencias en cerramientos. Tenía instalaciones, deficiencias en cimentación, en cerramientos. Si yo ahora le digo que en cubierta tengo también algún problema por aquí y un desprendimiento de tejas, pues automáticamente, como veis, ya me he generado otra valoración de estado de conservación. Y dentro de esas ya tienes que ir definiendo cada una de las que tú has marcado como leve, media o grave. Por eso digo que esto lleva mucho trabajo. En este caso, en este, bueno, concretamente, la instalación de saneamiento, pues tenían unas filtraciones, yo las tengo ya definidas, incluso con sus fotografías. Sí, en este caso sí. Eso es. Lo que pasa es que las tienes que poner nuevamente porque efectivamente no las arrastra. No hay ningún formato de intercambio porque normalmente para las ITES tú lo que generas es un PDF. Entonces, a ver, ya a nivel estadístico hemos decidido que tampoco podíamos arrastrar temas anteriores porque es verdad que este informe está sacado del informe de evaluación de edificios, pero hemos complementado con alguna cosita más que no estaba en el informe de evaluación de edificios, que era de 2011. Entonces, hemos tenido que complementar ciertas cosas, como por ejemplo el tema del gasladón o alguna cosa que está por aquí, por ejemplo. Me lo he pasado, pero vale, está por ahí. Pues, obviamente, hemos hecho ese esfuerzo de actualizarlo al CTE a fecha de hoy. Bueno, en este caso, pues lo que vemos, dónde se localiza, una breve descripción, a ver si hubiera... y la foto. En este caso, pues la bajante, pues que estaba... Incluso se podría poner un planito de dónde está situada, etcétera, etcétera. En casos que haya... Todo depende de la dificultad del edificio, es que este no tenía mucho misterio, ¿vale? Solo había dos bajantes, pues, bueno, dos por delante, dos por detrás, pues no tenía mucho... Eso es, JPG o PDF. Cualquier... Bueno, en realidad, cualquier archivo de imagen o de... Es TIF, XBM, un montón de formatos. Sí. Si queréis, aquí, por ejemplo, se puede hacer un esquemita, incluso escanearlo, de decir, pues mira, es la bajante de la fachada sur. Por ejemplo, ¿no? Número 2 y tal, y se puede marcar. Todo esto, cuanto más afines, tened en cuenta que esto va luego para los propietarios. Cuanto más se afine, pues más información. Y luego, si es favorable o desfavorable, en este caso. Y cuando se recomienda hacer las obras. En este caso, pues bueno, era de alguna manera un poco inmediato. En fin, bueno, esto era un... Es que lo hice ayer, quiero decir que tampoco... No es real, digamos, ¿no? Pero aquí me permite, con un calendario, pues decir cuándo sería recomendable, bueno, dentro de la inmediatez, que tenga una obra. Me da lo mismo poner el 18 que ponerlo mañana. O ponerlo hoy, ¿vale? Tampoco... Claro, a ver. Esto es como todo. Al final hay que tener un cierto sentido común de hacer las cosas. Si yo recomiendo ponerla mañana y esto, el día que yo le entregue este documento al propietario, a lo mejor es dentro de tres meses, pues hay que pensar, hombre, pues cuando lo vea y diga que el 13 de julio tiene que empezar la obra y yo este documento se lo doy en octubre, pues quedas muy mal. Entonces, aunque es muy abierto, ya cada uno... Claro, claro. Y sí que os recomiendo hacer una revisión final de todas estas cosas que podáis en un momento determinado valorar, ¿no? Automáticamente, pues eso. Si las deficiencias en cimentación, pues lógicamente yo aquí pondría la localización, lo que fuera, la descripción, ¿vale? Con sus fotografías, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente, pues hay que hacer una valoración. Si es favorable, 100%. Favorable con unas deficiencias menores que podrían ser aceptables. Desfavorable, ya pueda ser con deficiencias severas o muy severas, ¿no? Es un poco esa graduación entre cuatro y si se quiere hacer unas observaciones. Bueno, como me estoy enredando mucho, voy a correr un poco más porque si no, no vamos a llegar. Pero sí que una vez que tenemos definido todo esto, bueno, también os enseño este certificado de eficiencia energética, yo aquí tengo dos opciones. Meterlo a mano o, en este caso, he subido un XML. En este caso, para que veáis, lo voy a volver a subir. Yo creo que me lo permitirá. Un XML, para que no hago trampas. En este caso, me lo ha vuelto a extraer. Y entonces, automáticamente, bueno, era un AG y todo esto, pues lo saca automáticamente del certificado. Sí que es cierto que la primera vez, y cuidado con esto, esto os saldrá como no definido. Y como veis, es obligatorio. Y os volveréis locos. Os aviso. Como esto va a quedar grabado, os lo advierto. Lo digo porque a mí me ha pasado. Y eso que estoy desde el momento minuto uno en el diseño de todo esto. Bueno, pues a mí me ha pasado. Entonces, hay que definir el uso. En este caso, era vivienda. Y si no defines el uso, le daréis 20 veces a guardar y os saldrá un mensaje rojo que no os dejará guardar. En este caso, los datos de eficiencia energética han sido guardados correctamente. Esto os puede pasar y seguramente os pasará. Y os acordaréis de mí. Pero bueno, para eso estamos. Quiero decir que cualquier cosa me podéis también consultar. Evaluación de accesibilidad. Sí. Claro, ¿por qué decíamos que se pueden meter a mano? Puede ocurrir que el edificio, cuando llegue a vosotros y hagáis el libro, el certificado esté registrado ya. A ver, normalmente es raro que se haya registrado. Bueno, podría haber pasado, pero son los menos certificados de edificio completo, no hay demasiados. Porque sí que es cierto que para las ayudas anteriores que se han podido solicitar o, en fin, no es lo normal. Entonces, probablemente tengáis que hacer también, vamos, probablemente, casi con toda seguridad tendréis que hacer el certificado energético nuevo. registrarlo, porque como hemos visto antes, tendréis que iniciar el trámite de registro para poder solicitar las ayudas. Pero bueno, en este caso es independiente. Entonces, tú con el XML lo puedes subir, pero si no tendrías que hacer, coger el certificado que te han pasado la fotocopia o lo que sea y meter los datos manualmente. Estos datos pueden, yo ahora mismo podría quitarlos y meter lo que sea. Lo meter aquí una barbaridad. ¿Vale? Lo guardas y ya está. Un poco en el que es, porque eso, está suficientemente abierto, pero bueno. Y este botoncito de visor CTXML se supone que es un enlace que nos piden un poco desde la guía del Consejo Superior que te lleva a una página en la que introduciendo tu XML te da los valores. Ya veréis. Sobre todo te carga todo esto. Bueno, en este caso es que está hecho también un poco para esto, pero fundamentalmente me interesa ¿qué me interesa? Me interesaba ver unos gráficos, estos gráficos, que posteriormente también los cargaremos en la aplicación, pero es una cosa que pues viene estos vectores energéticos que es una de las cosas que nos piden también como dato. Pues bueno, esto también posteriormente. Esto es un visor externo, pero que estamos trabajando para que nuestra aplicación también cargue estos datos. De hecho, eso estará en muy poco espacio. No es que aporte ahora en este momento gran... O sea, que no es obligatorio para presentar el libro, pero sí que es cierto que al final te da un poco información importante para sobre todo para el usuario. Podrías, pero en este caso aquí solamente es para XML, ¿vale? Aquí en este caso solo es XML. Si tuvieras que meterlo, yo te diría que lo metieras en documentación complementaria. ¿Vale? Que ahí haremos. Pero en este caso luego es comprobar el registro de la página o en el municipio de Aragón de registro de registro Me preguntan aquí que en caso de que esté registrado en el gobierno de Aragón y mediante referencia catastral puedas acceder a los datos de emisiones, realmente solo a la etiqueta energética. Pues yo en ese caso, primero intentar conseguir el certificado en PDF o en XML del técnico que lo hubiera hecho y si no os va a tocar hacerlo. Así de claro. ¿Lo puedes actualizar? Tú puedes solicitar de nuevo el registro. Sí, pero se supone... Sí, sí. Efectivamente. Es que este libro del edificio existente, como veréis, y ya un poco Pedro ya ha preguntado un poco con el tema de las comunidades, pero con todo esto, como veis, es que, bueno, yo espero llegar a la una con un poco todo revisado, pero como veis, hay tantísima, tantísima documentación y tantos datos que, obviamente, esto no es como una IT que hago una visita o dos y Santas Pascuas. Bueno, depende del tipo del edificio, de lo grande que sea, el número de viviendas, etcétera. No, esto lleva a una recopilación de información tremenda, ¿vale? Bueno, sigo. Evaluación de accesibilidad. Pues aquí lo mismo tendréis que decir. Bueno, en este caso, si se rellena o no se rellena, si es de aplicación o no. El técnico es el mismo que sí, en este caso sí. Y ver si tiene itinerario accesible, con zonas comunes. Bueno, en este caso, con la vía pública era que sí, con las zonas comunes era que no. Perdón, la parcela. Espera, que estoy haciéndolo un poco a la buena de Dios. Bueno, que no me meto más. Quiero decir, que aquí, lógicamente, analizaríamos todo el tema de accesibilidad, elementos accesibles, como veis aquí. Servicios higiénicos, piscinas, en caso de que lo tenga. Es que quiere decir, obviamente, nosotros hemos ido al todo. No todos los edificios se tienen que rellenar absolutamente todos los apartados, ¿vale? Solamente los que sean de aplicación. Y en cuanto a señalización, pues lo mismo. ¿Vale? Y si aquí hubiera que añadir algún tipo de archivo, lo mismo. Bueno, guardo. Fernando, una pregunta. Si esas cruces se dejan sin poner, ¿permite guardar o no? ¿O hay que contestar a todas las preguntas? En este caso no hace falta contestar a todo porque, bueno, en este caso, simplemente, en cuanto a condiciones, rellenaríamos simplemente esto, que es el no rellenar ni incluir en el PDF final, que ahora os comentaré lo del PDF, luego al final, pues, bueno, directamente, si no es de aplicación, le darías aquí. A ver, sí que es bueno que rellenéis al menos eso. Es verdad que os dejará continuar, no os dará error, pero sí que os aconsejo que paséis por todos los campos. ¿Vale? Que no es obligatorio de evaluación accesible. Sí, por ejemplo, en un campo, ¿tiene itinerario accesible? O lo de las piscinas. O sea, no hay una casilla para decir no procede o no al lugar. En el caso de las piscinas, ¿qué ponemos? ¿Que sí o que no? Si no hay piscina. Ponemos que cumple. Voy a la piscina, voy a la piscina y te lo digo. O las plazas de aparcamiento. Claro, claro, vamos. Si no al lugar, quizá faltaría un poco como no aplica. Eso me lo apunto para ponerlo, porque precisamente estábamos con este tema para el PDF, que a lo mejor hace falta una tercera opción que ponga, no se aplica. En principio, eso era lo que, si no es de aplicación, pondríamos aquí que no es de aplicación directamente. Que te pones a analizar... Pero eso es a nivel global para todo el edificio. Esa casilla. Claro, claro. Sí, sí. Pues a ver, si no aplica, realmente, claro, es que el problema es que aquí veo que están algunas cosas ya preseleccionadas como que no. Entonces, pues bueno, de momento lo dejaríamos allí y paso nota para tener un poco el no aplica en alguna de las opciones, ¿vale? Sí, sería el sitio donde se pondría. O lo dejarías todo como no y de poner no se aplica porque no tiene o dispone de tal. Yo lo haría así, efectivamente. Ajá, entendido. Aquí, pues bueno, si hubiera y hubierais podido tener acceso a obras anteriores, autorizaciones, otras expedientes, órdenes de ejecución, aquí, por ejemplo, sería el sitio que me preguntaban antes para añadir un certificado energético, el PDF, pues por ejemplo, podríais aquí añadir en otros documentos. Esto es un repositorio, básicamente, de todo lo que ha podido pasar por la edición. Bueno, voy súper retrasado. Entro en el manual de uso y mantenimiento. Bueno, en uso y funcionamiento, dependiendo de lo que hemos seleccionado en la parte primera, se nos genera automáticamente un, unas, tanto un manual de uso como un plan de mantenimiento. Por ejemplo, vosotros también podréis añadir con la descripción y con estos campos tantas necesitéis, pero nosotros os damos ya como bastantes para que ya directamente, pues bueno, no tengáis más que seleccionar las que toquen. Bueno, entonces, pues bueno, tendríais que ir aquí directamente. Bueno, en este caso yo ya tenía seleccionadas unas cuantas. Lo que pasa es que como he añadido más cosas de las que yo tenía, pues bueno, básicamente, sí, aquí arriba podéis añadir cuantas necesitéis de uso, pero también de mantenimiento. Ahora entraremos en la pestaña de mantenimiento. Vale, no me centro mucho porque os recomiendo, obviamente, que os leáis lo que chequeáis, porque ahí está la responsabilidad del técnico para, como veis, si os marcáis encima, os aparece, porque no está completa, pues os aparece el texto completo del manual de uso. Plan de mantenimiento, exactamente lo mismo. En este caso, ahora, ahora me lo está cargando, veis, pues lo mismo, nos da ya una serie de recomendaciones, pero, oye, que no lo quiero poner, que no me gusta cómo lo defines aquí, cómo lo habéis definido, pero quiero hacerme yo mis medidas de mantenimiento. Pues nada, simplemente rellenar esto y añadir. Como veis, una prueba, podría decir, bueno, tendría que, si es obligatorio, obviamente, tiene que estar respaldado por una normativa, claro, cuidado con eso. La frecuencia, pues puede ser cada, lo que sea, cada año, quién sería el encargado, si es el arquitecto, si es, a ver si me carga esto ahora. Claro, claro, claro. Tú lo tienes que definir aquí, quién es el responsable. Tú aquí lo tienes que decir. Imagínate, yo que sé, es que ahora mismo me ocurre, porque hemos puesto ya muchas, pero que se me aburría, yo que sé, limpieza, es que esa seguro que está. Limpieza de bajantes cada vez, que seguro que está, cada vez que haya una tormenta, pues, bueno, pues la defines, quién es el que tiene el responsable, tal. Desde cuándo empezamos, bueno, en este caso era para, no se pondría aquí nada y... Sí, eso es. Y el técnico que esperamos, que esto también abra la vía para los técnicos de, que llaman de técnicos de cabecera o técnicos de mantenimiento de las fincas. Entonces, tipo de inspección, pues también, claro, aquí tiene que ir a donde va. Claro, sí. Sí, sí, pero tú ya en el momento que lo valides, ese libro ya no es tuyo. A ver, es tuyo porque tú eres técnico redactor y obviamente lo vas a poder tener. Genial, pero tú, el que te lo encarga, el propietario de ese libro, es el propietario del edificio, que será la comunidad, la agrupación de propietarios o lo que sea. ¿El usuario puede acceder a ese libro y puede acceder a esa comunidad? Sí, solo de ciertas cosas. Se podrán llevar mantenimientos, no se podrán modificar ciertas cosas. Para eso hará falta un técnico, es decir, no se puede generar una inspección por cualquier persona, tiene que ser un técnico el que lo haga. Vale, aquí si lo metiera, bueno, podría yo, a ver, en este caso, cada año, como os he dicho, inspector, yo ahora aquí podría añadir y automáticamente en otros planes, ya veis que se me ha generado. No, la podría borrar. Vale, sigo. Bueno, esto, de momento, en este momento, no tiene mucho misterio, porque a la fecha actual, se supone que el registro de incidencias y operaciones de mantenimiento es el que se va a registrar y efectuar una vez esté en marcha el libro y sea esa parte viva, ¿no? Bueno, en contratos de mantenimiento es aquí donde tendréis que añadir el tipo, lo que sí, contratos de mantenimiento, voy a poner ascensor, ascensor. Bueno, aquí pondría la observación, arrastraría el documento, si lo tuviera, que no lo tengo, y automáticamente le daría a guardar y me genera aquí un listado que me aparecería de contratos de mantenimiento. Bueno, pues, de instalaciones, de ascensores, de tal, lo que fuera. ¿Actuaciones? Claro. Claro. Claro, cuando, eso, cuando se hayan hecho actuaciones, claro, cuando se hayan hecho actuaciones, tú en ese momento, a ver, es que todo lo anterior queda guardado, o sea, no se borra. Entonces, cuando haya una nueva actuación y tú imagínate que has colocado un ascensor o tal, tú estás modificando la descripción del edificio. Entonces, todo eso al final solo tiene que hacer un técnico. Hay ciertas cosas que no las puede hacer un administrador de zincas. Entonces, todo eso se reabrirá en caso de que el administrador encargue a un técnico la actualización del libro, que será una nueva inspección. En esa nueva inspección, tú decides. Claro. Se puede registrar, claro, claro. No, 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 tú añades, efectivamente. Sí. Me preguntan aquí que cuando, claro, se van produciendo actuaciones en la vida del edificio, una vez ya hecha esa inspección, que, lógicamente, si tú vas añadiendo aquí registros de actuaciones, claro, lo que haces es añadir, añadir actuaciones. No estás modificando el libro en sí, sino que estás, pues lo que hablábamos, ese libro vivo, ¿vale? Actualizando, actualizando eso, ¿vale? Lo mismo, lo mismo para recomendaciones de utilización y buenas prácticas. Vale, una vez tengamos todo esto, guardaríamos, como hemos dicho, y pasaríamos al bloque 2 y empezaríamos con grupos de mejora, ¿vale? Aquí tengo una guardada, pero realmente cuando le das a nuevas mejoras te aparece este mismo pantalla, ¿no? Y al final es definir primero el potencial de mejora y una vez definido el potencial de mejora, generaremos un plan de actuaciones, que es la receta, ¿vale? Tenemos que ir analizando cada uno de los apartados. Como veis, está adaptado a lo que dice la LOE y al código técnico. Seguridad de utilización de accesibilidad, seguridad contra incendios, alubrida, eficiencia energética, protección contra el ruido, otros, aquí es donde tenemos lo del amianto, y deficiencias detectadas, que es las que hemos detectado en la parte primera, que hemos definido en el bloque 1 de deficiencias, que como veis ya se me han generado aquí. Bueno, voy por orden. Seguridad de utilización, pues hemos cogido básicamente todas las condiciones marcadas en los apartados del código técnico y también en la guía, el índice comentado del libro del edificio existente, del Torroja y nuestros consejos. En este caso, yo ya tenía aquí añadida una mejora, que era un tema de resbaladicidad de los pavimentos del portal de entrada del edificio, que no eran clase 2. En este caso, claro, lógicamente tienes que saber todo esto, consultar el código técnico, como veis. En fin, una vez yo ya la he generado, que ya la he generado, me empiezan a aparecer aquí abajo. En este caso, le he llamado, lo invento, pavimento portal, afecta a la seguridad de utilización, en este caso al pavimento, el beneficio a los usuarios, pues es evitar resbalones, en fin, la dificultad, el coste, la prioridad y el año. Todo esto para qué está aquí, porque luego al final veréis que una vez analizado el potencial, en la receta es donde luego tengo que añadirlo, luego lo añadiré. En este caso he metido una, pero claro, tendréis que ir viendo todo, acristalamientos, barreras de protección, si hay algún tema de riesgos de caída. Imaginemos una barandilla que no tiene la altura mínima indicada, podríamos añadir una mejora, que se llamara barandillas. La barandilla es suficiente, meto una porque lo veáis, tal, se debería, en caso de que se pudiera suplementar, pues suplementar, bueno, etcétera, no sigo, claro. ¿Beneficio? Pues obviamente el beneficio, pues estamos hablando de un tema de seguridad, de utilización, de ahorro energético. Es que nos piden que todas las medidas estén referenciadas, si tienen algún tipo de ahorro energético, obviamente las barandillas no tienen ningún tipo de ahorro energético. No me enrollo con el CTE, DEB, SUA, tal, SUA, límite de actuación. A ver, pues seamos razonables, quiero decir, es un tema de seguridad, pero podemos darles, yo que sé, venga, me da igual, vamos allá. Vamos a poner 2023, bueno, sábado, justo, vale, ventajas, seguridad. Voy a rellenar todo porque, mira, no voy a rellenar una cosa y vamos a ver que no me lo guardará, ¿vale? Bien, aquí procede, alcance de las obras, duración de la obra en meses, depende de la escalera, ¿no? En fin, me da igual, pongo uno como podía poner, lo que sea. Tipología, a ver si me lo saca. Es que esto del zoom me está haciendo un poco la puñeta, con el dificultad, bueno, en teoría sería baja, prioridad, pero no, yo qué sé, media. Esto dependiendo de la escalera, habrá que hacer, como digo, un tanteo. Yo ahora aquí un poco lo pongo. Tipología, medida, a ver si me lo coge, porque si no, mira, voy a probar, voy a guardar, ¿vale? Digo, va, ya la tengo, voy a guardar. Error, ¿vale? No, ¿qué me he dejado de poner? Pues que esto era, afectaba la accesibilidad y seguridad de utilización, que no he rellenado la tipología de la medida, que aquí se tiene que abrir un desplegable, pero ahora me está dando error de visualización, que igual me la ha abierto en algún sitio, ¿vale? Aquí tendría que poner tipología de la medida. De momento, ya creo que lo tengo todo. No, porque aquí hay que, me tiene que salir el desplegable y ahora en este momento no me lo está cargando bien. No sé por qué. Esto normalmente carga, sale tipología de la medida, entonces aquí te sale el desplegable del tipo de campo, ¿vale? Obviamente, como veis, si no se rellena algún campo obligatorio, pues por mucho que le deis, os va a salir siempre de error, ¿vale? No os frustréis. Es un tema que aquí ahora, en este momento, no me está cargando este tema, ¿vale? Normalmente lo carga, pero ahora pues me está dando error. Y automáticamente esa mejora se me quedaría aquí abajo. Bueno, sigo. Seguridad contra incendios, lo mismo. Tendrías que analizar todo, grado de protección, reacción, bueno, como veis, lo tenemos aquí todo estructurado. Yo aquí había puesto ya una, por ejemplo, que no había extintores en él, ¿vale? Ya está, añadida. Salubridad, pues lo mismo. Añadir todo lo que sea salubridad. Eficiencia energética, sí que son un poquito diferentes. Aquí sí que es obligatorio, aparte de otras medidas energéticas, como puedan ser, por ejemplo, ascensor de alta eficiencia, iluminación LED, ahora veo control de iluminación, por ejemplo, por aquí, iluminación de bajo consumo, por ejemplo, en zonas comunes. Entonces, todo esto, ¿vale? Pues automáticamente aquí se tienen que rellenar. Y luego, aquí en este caso yo ya tenía hecha una mejora, que era por tenerla ya preparada, pero tenemos que hacer mejoras para el escalón 30-45, otra para el 45-60 y otra para el 60%, más del 60%. Y luego nosotros elegiremos cuál es la más adecuada para el edificio, pero inicialmente las tengo que definir las tres, ¿vale? Imaginaos que yo aquí, pues ya, yo qué sé, podría ser un sistema de aislamiento por el exterior, más un cambio de ventanas, más un tema de instalaciones. Lógicamente, yo aquí tengo que definir, tengo que poner un nombre que me acuerde, sencillo, cortito, para que me entre luego en la visualización. Aquí en la descripción nos podemos explayar un poquito más. Y aquí, pues, ¿a qué afecta, no? Pues, mejora de fachadas, vamos a ver que las cubiertas también las vamos a mejorar, yo qué sé, vamos a poner más equipos generados más eficientes. Y además, vamos, afecta la mejora del sistema de iluminación, bueno, lo que fuera, ¿no? Es que esto al final es marcar lo que sea. En este caso no hay más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente, obviamente, no podéis marcar esto al tuntún. Ahora yo lo estoy haciendo al tuntún, pero obviamente para hacer esto tenéis que contar. Por eso os digo que al final estáis condenados a haceros el certificado energético. Porque tendréis que tener el certificado de estado actual, con ese certificado y modificando las condiciones de los cerramientos, de las instalaciones y demás, conseguiréis poder rellenar todos estos datos. Porque no vale aquí decir, a ver, pues, yo sé que aquí si pongo 222 tengo un ahorro del 50%, pero eso no vale, obviamente. Yo tengo que calcularlo y tengo que establecer un coste. Esto que acabo de hacer, obviamente, se puede, porque lo he hecho, pero obviamente no vas a ningún lado con eso. Y si os van a pagar por un libro de condiciones, pues, obviamente, esto hay que hacerlo bien. Vale, en este caso, habría que rellenar absolutamente todo con ese certificado energético. Ved que aquí os, mira, ahora no me está cogiendo, ahora sí me la ha cogido. Sí, 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 tenéis que hacer los tres casos, las tres soluciones y, lógicamente, el tanteo de... Claro, estos son los datos que os vamos a pedir. Vamos, que os vamos a pedir. Es que al final esto lo pide el Real Decreto, no es que os lo pidamos nosotros. Es una medida que se pide en el Real Decreto y si algún libro no se presenta con los tres supuestos, ese libro, pues, probablemente requerirán subsanación, ¿vale? Porque eso ya está hablado con la Dirección General, aparte que lo dejan muy claro en la convocatoria, pero bueno, ¿vale? Bien, pues se ponen observaciones. Y luego, bien, una vez que tengamos todo esto, que tengamos las mejoras, ¿vale? Vamos a pasar allí. Me preguntan si en caso de que no se pueda realizar, llegar a ese 60% de consumo de energía primaria no renovable. Pues probablemente, a ver, pues claro, lógicamente eso se tiene que poner en observaciones. Bueno, no me voy a centrar en protección contra el ruido y otros. En otros es, por ejemplo, instalamiento, ¿vale? En este caso, yo ya la tenía metida por aquí. Claro. A ver, vamos a dejar eso casi para el final. Venga, si no, ya me queda poco. Que ya son la una y si no, al final, venga, luego abrimos turno de preguntas. Muy rápido, muy rápido ya. Lo último eran las deficiencias detectadas en la parte de la inspección. Entonces, pues aquí os sugerimos que de cada deficiencia detectada se genere una mejora, ¿vale? Esa mejora, pues lógicamente, como no viene predefinida, la tienes tú que definir. Y entonces, pues te aparece esta nueva medida de mejora, que si yo aquí, bueno, voy a poner prueba para que veáis dónde va. Da igual. Ahorro energético ninguna. Esto me da igual. Fecha, me da igual la fecha. Vamos a poner unos días. Ventajas, es que me lo va a pedir esto. Da igual. Duración. Le está costando, ah, sí, deficiencia, perdón, dificultad. Imaginemos que es algo ya que es complicada, que, ya que sé, entre 50 y 100.000, que fuera prioridad elevada. Y esto, imaginemos que afecta a la estructura. Me estoy inventando porque no sé ni dónde ahora le he dado. Vale, error, algo no he rellenado, o no me la he cogido. ¿Qué no he rellenado? Dificultad. Eficiencia. Alcance. Creo que lo he rellenado todo. A ver, ¿qué me falta? Está claro que algo me falta. Ah, bueno, en este caso, ahorro energético es cero. Cuidado, que esto frustra un poco. Decir, perdón de demonios, ¿qué me falta? Pues me faltaba el dichoso cero. Sí, eso es. Por lo menos de momento, porque ahora vamos a hacer alguna revisión en temas de usabilidad y vamos a intentar mejorar un poco esas cosas. Bueno, como veis, ya la tengo aquí, ¿vale? Vale, paso al plan de actuaciones. Pues aquí voy a tener una recopilación de todas las mejoras que he ido poniendo anteriormente. Y con estas mejoras yo tengo que hacer mi receta para el edificio. Es decir, podría tener, dentro de las mejoras energéticas, yo aquí puedo meter esta prueba, meter este... Es que aquí tengo solamente una. Aquí tendría los tres supuestos, en caso de que se pudieran hacer. ¿Vale? En este caso lo voy a meter. Voy a meter estas tres. Y más que tuviera definidas, ¿vale? ¿Y esta es? Sí, pero al final es una actuación. Son mejoras y actuaciones, ¿vale? Sí, eso me importa. Claro, luego tenemos la posibilidad de que a mí se podría meter algún tema de... Claro, aquí, lógicamente, pues, bueno, sí que es cierto que si aquí tengo todas las mejoras energéticas, pues yo tengo que elegir cuál es la que más se adapta al edificio. Si tengo la, en este caso, imagínate, pues en este caso, yo qué sé, personas con cierta vulnerabilidad que no van a poder llegar a cierta... Bueno, no lo sé, al final habría que ver muchas cosas, no es tan fácil como lo que he hecho ahora. Tú tienes que, de ese análisis, como decíamos antes, de ese análisis ver cuál es... Porque a lo mejor la que interesa es la que es más del 60% que les dan el total y como tienen gente vulnerable les pueden dar más ayuda y a lo mejor puedes llegar a hacer una intervención más profunda. Eso, que esto a veces no es tan fácil. Bueno, pues con todo eso, pues preparáis la receta. Y con la receta, pues ya, guardamos. Todo esto también es verdad que la podríamos incluso, que estamos un poco trabajando en ello, en el orden de prioridades y demás, pues los podríais ir un poco a ordenar, ¿no? Por orden de prioridad. Bueno, yo qué sé, me lo guardo. Bueno, y con esto hemos hecho un repaso general a todo lo que es el libro. ¿Vale? Sí, aparte que lo tienes todo... Sí, aparte que lo tienes todo aquí, lo que pasa es que esto que vais a ver no es lo definitivo y esperamos que el PDF esté, digamos, listo en esta semana porque, bueno, se han generado algunos fallos y tal. Tened en cuenta que aquí en este que os voy a enseñar no está rellenado todo, con lo cual tampoco va a estar completo, pero ya automáticamente podréis descargar el PDF con el libro. Ya digo que va a presentar errores porque precisamente están justo resolviendo algunas cosillas. Me lo guardo aquí, por ejemplo. ¿Ves? Alguna cosilla que todavía... Porque esta es una versión previa que teníamos, entonces, pues, bueno, de alguna manera, pues, ya la presentación se genera un poco todo, ¿no? Este es lo que hablo, os comentaba antes, que estamos con un problemilla aquí de renderización de la imagen que ya lo están solucionando. Si hay alguna cosilla que es cierto que a día de hoy, pues, no podréis sacar el PDF y presentarlo, ¿vale? Pero, bueno, básicamente ya genera aquí, pues, un poco todo el... Tampoco organizar alguna cosa. Todo lo que es la parte del análisis del edificio, de la edificio constructiva, de los fallos... Bueno, si el fallo tiene imagen, pues, es la imagen y una valoración que tendrá que ir firmada por el técnico. En este caso, bueno, que era... Las condiciones de accesibilidad, pues, en teoría no deberían aparecer. También es un pequeño fallito que ya digo que se tiene que corregir. Y luego ya entramos dentro de la parte del certificado de eficiencia energética, bueno, que también lleva su firma. Y ya dentro de las mejoras, pues, las que hemos ido definiendo. Aquí he puesto las que he puesto, ¿vale? En cada apartado. Si hubiera puesto más, pues, en cada apartado vendrían las que son. Y, finalmente, la receta, entre comillas... Bueno, aquí viene toda la definición de cada una, en este caso, era de la energética. Eh... Ya digo que hay muchas cosas que no he puesto en mejoras, que, lógicamente, deberían aparecer. Esto es un chorizo de cosas que son lo que nos dice la guía que tenemos que sacar de cada una de las mejoras. El plan de uso y funcionamiento, que viene aquí. Como veis, primero un manual de uso. Y luego, plan de mantenimiento, ¿vale? Esto tendría que ir antes, que también lo hemos advertido, ¿vale? No está en su sitio, también lo advierto. Bueno, como veis... En fin, no nos van a pagar a peso, pero... Pero bueno, quiero decir que... Así, casi sin meter nada, ya me salen 35 páginas. Me he saltado lo que estaba diciendo de la receta del plan, que no sé dónde lo he visto. Me lo he saltado, pero tiene que estar por ahí. Vale. Todo lo que está metido, de momento, está sacado. Ya digo, falta mucha documentación porque es un libro que está hecho muy a medias y tampoco es una cosa de encargo, es aquí este fallo, pues también nos lo van a corregir hoy. Pero como les hemos dicho que justo hoy teníamos curso, les hemos dicho, por favor, hasta las dos no toquéis nada. Entonces, nos han dejado ese margen, pero bueno, se supone que entre esta semana y antes del día 25 estará esto solucionado. Está en la nube, es todo acceso online. Ya os digo que cualquier cambio, vosotros no lo vais a notar. Quiero decir, estas actualizaciones y mejoras se implementan automáticamente y no las vais a notar. O sea, sí que como otro truco, sí que para facilitar el funcionamiento de la aplicación se guarda en la memoria caché del navegador. Eso quiere decir que a veces podría pasar que alguna de las actualizaciones no la pudierais poner porque la tenéis en la caché. De vez en cuando, bueno, de vez en cuando, sobre todo ahora al principio, ya os avisaremos de todas maneras, en la página web iremos poniendo avisos y tal, cuando haya una actualización importante que ya os avisaremos, borrar la caché. Podría ser que alguna cosa estuviera precargada en vuestro navegador y a lo mejor no la descargará. Porque no descarga, digamos, los procesos cada vez. O sea, está en, porque está en la nube, pero claro, para agilizar, pues funciona así, ¿no? Entonces, eso. Eso es. Nosotros lo revisaremos, el colegio, haremos una revisión, daremos el ok definitivo. Colegio, colegio, colegio. Obviamente tiraremos de la gente de la oficina de rehabilitación, pero vamos. Preguntan si hay que visarlo. Ya, a ver, ningún sitio dice que sea obligatorio. Ahora bien, os pediríamos que sí que lo visaréis. No lo exigen, es la realidad. No, nosotros tenemos un usuario también de colegio en la aplicación que nos permite ver ciertas cosas. Podemos validar usuarios, podemos ver libros, borrar libros en casos, no sé, puede haber un conflicto de que, oye, alguien ha generado un libro, o lo ha cerrado y hace tres años y ha cambiado la propiedad y resulta que, ojo, este libro está, me gustaría retomarlo y tal. Nosotros tenemos esa potestad de control del colegio. Sí, os agradeceríamos el visado, porque ese visado sí que va a ir por parte de los visadores, sería una oficina, serían los visadores, pero, lógicamente, la inversión que ha hecho el colegio es muy elevada en esta aplicación. Es verdad que tiene fallitos todavía, es un poco, me recuerda a lo de la aplicación de visado, la estamos puliendo, y, bueno, yo creo que en muy poco tiempo, todas estas cositas, hay una cosa también que os tengo que advertir, a día de hoy hay cosas que no se pueden borrar, ¿vale? Os voy a enseñar, por ejemplo, hoy en día, cualquier documento que subáis, fotografía, etcétera, no las podemos borrar, pero ya hemos pedido que, y lo están implementando, ¿vale? Yo creo que la semana que viene se podrán borrar, pero a día de hoy no se pueden borrar. ¿Vale? Lo que sí que os animo... Hay tres, se la pide visada, a pesar de que no se tiene que visada, pero es claro, también es posible que no se pueda visada, o sea, a través de que, por ejemplo, si veis que no se puede borrar, pues... Pero se puede ir ahí, no se puede ir a la pregunta, pero no se puede dar la pregunta, ¿no? Sí. Pero, ¿qué le exigen? Pues el tema está... Claro, me preguntan por aquí si se podría llegar a exigir el visado de la... de los libros, y la respuesta es que sí, podría llegar... A ver, para la convocatoria de ayudas, obviamente no, porque no podían exigir algo que no venía recogido en el Real Decreto. Aunque es verdad que lo hablamos con el Gobierno de Aragón de que podría ser exigible su visado, pero realmente, como han hecho una traslación de las bases generales del Real Decreto 853 a la convocatoria de la orden, pues de momento no figura eso. Pero sí que hemos hablado con el Gobierno de Aragón de que la regulación del libro de edificio existente se hará mediante... ya sea una orden, probablemente sea un decreto, o mediante la próxima y futura ley de la vivienda de Aragón. Allí probablemente sí que se ha hablado de que pueda ser exigible su visado. Pero como esto es un tema autonómico y esto son ayudas, simplemente subvenciones, pues no han querido meterse en más, pero posiblemente esto se regule. Entonces, cuando ese libro ya está validado, lo que no lo habéis comprobado, para generar un archivo, la extensión determinada, ¿qué es el que descargamos y podemos dar real en este libro? Sí, a ver, una vez validado, tú te puedes descargar el PDF para solicitar las subvenciones y para presentar al administrador, a los propietarios y demás, pero además automáticamente se le va a generar, como tú le has introducido todos los datos, su correo electrónico y demás, le vamos a enviar automáticamente un correo al propietario y al administrador de fincas invitándole a registrarse en la aplicación. Entonces, una vez él entre en esa aplicación, él podrá visualizar el libro y, bueno, pues llevar los mantenimientos, ya no todos podrán ver y hacer los mantenimientos, efectivamente. Más que modificar, como bien decía antes María, añadir, o sea, se le van a generar calendarios de mantenimiento, entonces se va a poder gestionar esos mantenimientos, entonces, pues bueno. Claro, me preguntan aquí que, claro, en el momento que, una vez hecho el libro, tú solicitas las ayudas y realizas las obras, obviamente estás modificando, pues las condiciones, envolvente, instalaciones, filo, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso si habría que modificar el libro? Pues, a ver, realmente sería lo ideal que se modificara. Para ello es tan sencillo como generar una nueva inspección. En el momento que se genera una nueva inspección, tú puedes generar una nueva definición constructiva, porque te arrastra lo anterior y tú puedes modificar, en caso de que, imagínate, tú antes tenías un ladrillo caravista y un enfoscado y un pintado y ahora tengo, pues, una fachada ventilada combinada con un sate, no sé qué, pues automáticamente tú generas una nueva inspección y cambias, digamos, no sé si esto está muy bien dicho en castellano, deschequear o des... bueno, quitas el cheque o deseleccionar, deseleccionar, bien apuntado, deseleccionas lo que ya no sea y generas uno nuevo y ya está. Y esa es, de alguna manera, y además todo lo anterior se va a quedar guardado. Entonces, esa es la ventaja. Sí, porque me preguntan si el proceso es lo primero, el libro. Lo primero, el libro. Se presenta en un registro del gobierno de Aragón para solicitar... Estamos hablando de solicitar ayudas, ¿eh? Sí. Pero, sí que es cierto, por ejemplo, línea, programa. No, no, hasta ahora no has hecho el proyecto. Hasta ahora te pagan el libro del edificio existente. Pero ahora dices, voy a rehabilitar un edificio. Obviamente tienes que hacer primero el libro, después el proyecto y después empezarán las obras. Claro, claro, primero el libro. Eso es obvio. Primero analizar... Y esto es como una especie de plan director. Primero el libro. Después proyecto. En el proyecto ya tú eliges, dentro de ese plan de actuaciones, ya eliges el que tú consideras adecuado para ese... Pero, bueno, eso es... Y luego al final, pues eso, se hace el proyecto. Sí que, nada, sin entrar mucho en eso, os invito a hablar con la oficina de rehabilitación, pero simplemente puntualizo una cosita, que es que la línea 1, programa 1 de ayudas de barrio y programa 3 de ayudas de edificio se va a exigir el libro de ley existente. ¿Vale? Entonces, simplemente puntualizar eso. A ver, a ver... Ah, veo aquí un... Ricardo apunta, cubiertas y canelones. ¿Hay todavía de ratas? Sí. Gracias, gracias. Y si las detectáis, os agradeceríamos. Esta mañana hemos detectado otra también muy, muy, entre comillas, no sé si graciosa o... Bueno, pero es así. ¿Cuál es el correo para pedir la validación de la aplicación y poder empezar? Nada, no hay correo. Simplemente os metéis en el lex.es, o sea, https, dos puntos, barra, barra, y ahí yo os... Bueno, yo, quien sea, alguien del colegio os validará. No tenéis que solicitarlo. Automáticamente lo tenemos allí visto. ¿Vale? ¿Qué más? En el caso de una vivienda, el libro de ley existente es de la vivienda o de todo el edificio. De todo el edificio. La línea programa 4 no exige libros del edificio. ¿Vale? Con lo cual no es necesario. Gerardo, Gerardo, tengo por aquí hace rato esperando. Perdona, discúlpame que tengo, que estás ahí esperando hace un rato. Gerardo, vamos al PCR. Sí, dinos. No, perdona, que era una pregunta que ya había hecho, que ya ha surgido, ya se ha resuelto. Era aquello de que no aplica. Perfecto. Pues, ¿alguna pregunta más por ahí? Y si no ya, pues cerramos. Cualquier cosa que necesitéis, nos llamáis. O sea, he sido muy rápido. He estado una hora y media, más o menos, desgranando la aplicación. Pero como veis, todos los problemas, os los vais a encontrar cuando empecéis a manejar la aplicación. Entonces, pues, nada, os invito a que podáis llamarnos y os intentaremos resolver las dudas. También, cualquier fallo que detectéis, bienvenidos sois también a colaborar y reportárnoslos, porque automáticamente eso se va a, tenemos una interlocución directa con la empresa. No os podéis imaginar la base de datos que lleva detrás todo esto, pues, erratas y demás y errores, pues, pues, sí, o sea, contiene todavía errores. Sé que no es lo deseable a fecha 12 de julio, pero reconozco que todavía hay alguno. Entonces, pues, bueno, cuánto, si nos ayudáis a detectarlos, pues, antes los corregiremos. Vale. A ver, en mi chat estabais comentando cosas. ¿Dónde se encuentra toda la documentación que solicitan para la subvención del libro del edificio? En el anejo 3 de la orden VMV 1018-2022, que os la, que os la circulamos el otro día y de todas maneras os haremos un pequeño documento y aparte esta aplicación y el vídeo quedará colgado en la página web y la tenéis a disposición. Tanto os dejaré la orden, os dejaré la presentación y qué más y el acceso, por supuesto, al libro, al enlace este del ex. Muy bien, pues, nada más. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a la jornada y lo repito, cualquier duda, cualquier consulta, pues, nada, no dudéis en llamarnos. Gracias.